Pero ahora estamos todos hablando de esto Sí Quiere decir que de alguna forma lo está haciendo No lo dice, pero lo dice en un chat Lo dice, lo dice en el chat Si antes el chat no había salido, ¿por qué sale ahora el chat? Por estas cosas es lo que a mí me da como una cosa de pensar que hay Menesunda rara Y hay algo que tiene olor a mierda acá Sí Y es todo, y es todo No solamente este pobre que trabajaba en el... Hay algo que le ha podrido en esto Porque si el flaco le pega, no sé qué hace ella Con un flaco que le pega pudiendo irse sin necesidad de estar con un tarado Encima que es un chico que le falta todo Le falta jugadores, le falta talento Le falta vida, todo O sea, no tiene nada Y ni siquiera, porque si tuviera algo te quedas al lado de un pegador Tampoco, tampoco Pero digo, no es un tipo que me cuesta tanto No hace tantos años que está con él Pobre Charlot, si es verdad Si es verdad, pobre Charlot La verdad que pobre La verdad, y al otro día de la pelea del hermano Subiendo la foto de Charlot Con el brazo amorotoneado Tipo como diciendo algo en el tuit Decía, si ustedes tuvieran una persona así ¿Qué harían con la persona que les pega? Eso lo pone el hermano de ella A mí igual me da como una cosa a nivel medios Y que los medios Que después se dicen Ay, qué tremendo Los hombres golpeadores Que nos hagamos eco De esto A mí no me gusta Porque si uno trata de que los hombres golpeadores Estén fuera de la vida de las mujeres Para que las mujeres no sean golpeadas No sean arruinadas No sean tomadas como objetos Que ellos puedan hacer lo que quieran Este tipo de cosas Me parece que no ayudan en nada A que esto no suceda Al contrario Hacemos un circo mediático De una situación Que es triste Que es personal Y que es para terminar en un psicólogo O mínimamente Para empezar en un psicólogo Y terminar en la comisaría Y no está bueno que hablemos de esto Mediáticamente Si no le damos A mí me parece que si los programas No le diéramos un lugar a esta mierda Y estos primentejos no nos juegarían a todo esto Para que salgan los medios Si los programas de Chimentos No se hicieran eco de esta pelotudez Ahora no están haciéndose eco Porque está más el tema de la muerte de Leo Rosembaser Pero en cuanto salga eso Vuelve este tema Entre este tema Y no le hace bien a nadie este tema Tenés razón en eso Mucha razón Porque la verdad que hay gente Que la está pasando muy mal Muchas mujeres que realmente Muchas mujeres que la están pasando pésimo Por la violencia Horrible Horrible Estos dos boludos Y vienen estos dos boludos de mierda Entendés Y a mí me saca todo esto Porque la verdad que Para ser un poquito más famoso Menos famoso Andate a hacer un curso de teatro Anda a estudiar ¿Quieres ser famoso? Estudiar Primero para ser famoso hay que estudiar Primero para tener un talento Y es un dime y direte Porque sale esto de los chats Viene ella como loca Dicen No, no me pasa nada No me pasa nada Y ahora aparecen los chats No sé Nosotros vamos a tomar una decisión Ay, me vuelvo loca No vamos No te pongas mal Y la madre que no me viene de Marbella Que está entangada allá en Marbella Allá va la policía Nenala Ay, me vuelvo loca Ay, bueno Hay que tranquilizarse Me voy a tomar Pero me vuelvo loca Pero no puede ser Hay que tranquilizarse Primero vamos a tranquilizarnos todos Tranquilicémonos todos Y realmente démosle la importancia que tiene Son dos pavotes Haciendo Rompo todo Rompo todo ¡Calmate! ¡Calmate! Te perjudicaste